¡Rin! Para el carnaval, chico, tal vez cantando volver Saliendo desde la Ibar Paso frente a río ancho Y siento que ya el vino me va gastando toda la sed Como se me hace largo llegar cuando te voy a Para la flor de tu pelo le bailo la samba de enamorar Que en mi seco de las tarderomas ve justo el carnaval De tanto que copiaré, tronco estaré quedando Para engañar un ramo de albahaca tierna me va a sobrar Un collar de bebé, poco tendrás así me quieres más De vuelta mi corazón, pena vendrá sangrando Porque una flor dorosa por el camino voy a olvidar Si te irá mi caballo y yo sin mirar para Para la flor de tu pelo le bailo la samba de enamorar Que en mi seco de las tarderomas ve justo el carnaval